Ay, 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 con mucho sentimiento aquí le presento a Wanda Caribe Esto se llama El Parquecito, para los amantes de la buena música Pensé que te había borrado, que te había olvidado y me ilusioné Que eras parte de mi pasado, que te he superado, pero así no fue Y esto dice así, porque al verte en El Parquecito Es el donde te di besito, mi alma estremeció Mi pobre corazoncito, sintió momentos bonitos, que contigo vivió Puro candelazo, olvidar todo aquello que vivimos los dos Y superar todo aquello que entre los dos pasó Escucha esto, men Y cómo olvidar todo aquello que vivimos los dos Y superar todo aquello que no lo pasó Y este es el pedacito de la vaina Yo te estoy queriendo y pase lo que pase, te recordaré Esto que yo estoy viviendo, lo vivió hace tiempo como lo montañé Será mejor marcharme y olvidarme de ella Mi estrella Mi corazón El pobre ya no aguanta El tanquesito, ese es el donde te di besito, mi alma estremeció Mi pobre corazoncito, sintió momentos bonitos, que contigo vivió Como olvidar todo aquello que vivimos los dos Y superar todo aquello que te lo pasó Y como olvidar todo aquello que vivimos los dos Y superar todo aquello que vivimos los dos A ver, tremendo, qué lindo le pegaste, papá Porque esto se pega en Colombia, le pegamos Cuando te veo, los ojos se me ponen chiquitico Cambia mi revolución, me rapidito Y este con sube y baja, con sube y baja Y que cuando te veo, los ojos se me ponen chiquitico Cambia mi revolución, me rapidito Y este con sube y baja, con sube y baja Y que en el parquecito, ese donde te di besito Mi alma estremeció Y pobre corazoncito, sintió momentos bonitos Que contigo vivimos Cuando te veo, los ojos se me ponen chiquitico Cambia mi revolución, me rapidito Y este con sube y baja, con sube y baja Y que cuando te veo, los ojos se me ponen chiquitico Cambia mi revolución, me rapidito Y este con sube y baja, con sube y baja Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay